Saluditos, saluditos Aquí una rola En acordeón Va Lo mejor Jamás Te pienso Un poco más Y más A lo mejor te llamo Por las noches A lo mejor te vuelves mi llamada Te juro que No estoy exagerando Te digo que sin ti soy nada A lo mejor Tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas A recordar que una vez Me dijiste Por ti no vale la pena Que me olvida El amor de su vida En un par de días En un par de noches No Tal vez solo tú Tal vez solo tú O tal vez ni tú Si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Saluditos Saluditos Aquí bien relax ¡Gracias! Saluditos No